Hola chicos, bienvenidos a mi canal otra vez más, en este video estaremos pasando 24 horas en el corredor con Briseida Este se podría decir que es su primer 24 horas solita y su segundo 24 horas en lo que tiene que estar con nosotros Así que vamos a empezar esto y ahorita les voy a mostrar unas cositas y vean, encontré esto en Guatemala Creo que los acaban de traer, los he visto mucho en Youtube Pero bueno, ese no es el punto, así que Briseida prepárate porque vamos a estar todo un día en el corredor, vamos Para estas 24 horas tenemos que encontrar pues cositas para poder sobrevivir Y bueno, lo vamos a hacer obviamente como que si fuera nuestra casa El corredor, ¿verdad? Obviamente si es nuestra casa no lo vamos a hacer, pero ustedes me entienden Vamos a sacar esto y nos vamos a llevar esto para afuera para ocuparlo, pues no sé, para comida No sé, para algo nos debe servir Bueno, creo que vamos a tenerle que buscar ropita de aquí a ella, vamos a ponerle Bueno, creo que vamos a tenerle que buscar ropa de acá, vamos a llevarle, no sé, vamos a agarrar acá lo loco, así Ropa Mi mamá me está limpiando el corredor para que haga mis 24 horas y esté pues aseado Este 24 horas venimos más listas que nunca Hoy sí venimos tan preparados que venimos hasta con estufa eléctrica y sí hay que limpiarla Y bueno, creo que tenemos todo por acá, acá es donde vamos a estar pasando las 24 horas en este corredor Tenemos agua, de todo, o sea, hay que todo aquí, esto es mi nuevo hogar, el corredor es mi nuevo hogar, nuestro nuevo hogar Antes de comenzar estas 24 horas tengo que hacer pipi Bueno, Oriseida, estaremos comenzando hasta 24 horas a las 10 de la mañana el 25 de agosto Ya estamos acá en el corredor y esa gallina, ¡ash! ese pollo que diga ¡ash! Este, bueno, vamos a comenzar por crear todo esto una casa o hacer una casa aquí o tratar de convertirlo en un hogar Por 24 horas, obviamente Bueno, vamos a hacer la cocina por un lado, el cuarto por otro El área de jugar por otro, se podría decir Y bueno, Briseida, lo primero que es todo, vamos a quitarte esa ropa Porque me imagino que te debes de estar No quiero ni saberlo Está muy caliente, me acabo de temarla, es muy caliente Así que vamos a quitarte esta ropa Muy bien, en lo que Oriseida juega un ratito allá, voy a estar haciendo esto Por acá será la cocina, por acá tengo la extensión para conectar la estufa Y bueno, todavía tengo que hacer desayuno Acá está la ropa de Briseida Vamos a quitar esto de acá A bajar todo esto de la mesa Tienes que me vacía Y bueno, acá va a ser la cocina Mami, ¿te puedo ayudar con lo que estás haciendo? Claro, hija, ven, yo te voy a traer ¿Quieres ayudar? Tú, una muchacha grande Venga, venga, venga Sí, mami, quiero ayudarte Va, vamos pues Gente, gente ¿Qué quieres ayudar? ¿Quieres ayudar a cocinar o qué? No, pero porque Quiero ordenar cortico Ay, ay, ¿qué es esto? Ah, esto es salsa de tomate Mira Es para el huevo Para las papitas fritas Para esto que tanto te gusta Así es Bueno, chicos Voy a seguir ordenando Y como pueden ver Briseida nos va a ayudar Esta va a ser mi cocina Tenemos acá esto para cocinar Briseida, no vayas a tocar el vaso de vidrio Porque si se quiebra Te puedes cortar Ok, mami No te preocupes No te he tocado nada Va, va, va Voy a poner por acá las cositas Tenemos Esto para hacer pancakes Uy Lo primero que dije Que no te he tocado el vaso de vidrio Y esto se cae casi lo quiebra Tenemos obviamente Esto El maple La mielita Tenemos la leche Que no puede faltar aquí Porque Ustedes saben Briseida toma leche aún Y tenemos el cafecito Y tenemos la azúcar No sé si puedo poner esto más atrás Para poner cosas en frente Creo que sí Sí, sí, sí Tenemos La esencia Que A Briseida le gusta mucho La leche con Con Esencia Ahí Te falta esto Ponlo ahí, mami Gracias, nena De nada, mami Mi amor Mira, mamita ¿Quieres un dulcito? Mira qué rico Sí, mami Chiquillo, chiquillo, chiquillo Gachas, gachas, gachas Muy bien A ver, ¿te lo abro yo? Sí, mami, por favor De cuál quieres Mira Elige uno tú ahí Solo uno Porque es malo Comer mucho dulce Este, este, este Mojito Este, este, este Este, mami Este que yo Este que yo, mami Ábramelo Toma, toma, toma Toma, 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 mami Mira Te voy a enseñar Cómo se abre Agarras esto así Y voy Ni yo lo puedo abrir Mira, mira, mira Mmm, qué rico Mmm Mira, 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 mira ¿Dónde te va la basura? Mira, dámelo aquí, mi amor Vamos a poner acá Porque no tenemos basurero Muy bien, mi amor Entonces Voy a recoger esto Porque tengo que seguir Haciendo la cocina ¿Verdad? Porque tenemos que desayunar Mi amor ¿No tienes hambre? Sí, mami Te voy a meter hambre Ya vamos a cocinar juntitas ¿Se te entojan unos pancakes? Sí, mami Qué rico, mami Quiero pancakes Ok, mi amor Ok Mira, voy a poner Nuestros por acá Más tarde Te voy a dar unos Si te portas bien No, chicos No sé dónde poner los trastes Creo que los voy a poner allá Ajá Sí, porque no tengo Ningún otro lugar Aba, aba, aba Aba No, no, mi amor No No No, no, no Porque esa agua va a servir Para lavar los trastes Muy bien, chicos Tenemos lo más importante Que creo yo Que es la cocina Porque aquí nos vamos A alimentarnos Y bueno, les voy a mostrar Por acá tengo Donde voy a cocinar Que todavía la tengo que limpiar Está muy sucia Está muy sucia Lo acepto Tenemos la comida Tenemos sardina Esto Acá tenemos La mano Vamos a cepillar Porque todavía no nos hemos cepillado Ay, disculpa Ay, disculpas Tenemos acá esto Aquí tenemos todo No, lo voy a sacar de acá Porque siento que se puede romper ahí Ahí está Y ahí está la cocina Por aquí tenemos el resto De las cosas Como son Ollas, frideras Cucharas Vasos El agua pura Cosas así Ahorita vamos a arreglar Lo que es El cuarto Ay, los huevos Los huevos Los huevos Los huevos Solo tenemos dos Chicos Ay, que quebría ahí Escuché que traqueo algo Oh, oh No Muy bien La cama De nosotros Uy, mi casa El dedito Va a ser por acá Esta es la de Briseida Duerme como princesa Esta niña Y bueno Voy a poner Esta marquesa Acá Que obviamente Tenemos que Enmaquillarnos No, ¿saben qué? La voy a poner Para acá Porque Porque sí Tenemos una hermosa vista La paré Vamos a poner acá Sin sopos Mi fidget spinners Fidget spinners No es un fidget spinners Es un fidget Creo No sé No sé mucho de eso Mi cama va a estar Obviamente A la parte A la parte de Briseida Porque Tenemos que cuidarla Así que Vamos a hacer Nuestra camita Nuestra camita Bien sabrosita Y muy bien Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Ok, el cargador Lo voy a poner acá Ahorita tengo carga Así que no es necesario cargarlo Tenemos Tenemos Esta bolsa Cambriseida ¿Qué haces? No, mami Estoy empobrando Agatear Ok Tenemos acá Aquí tenemos más comida Se me había olvidado ¿Dónde la pongo? Acá Son plátanos Me gustan mucho los plátanos Creo que Ya saben Mis piecitos Muy bien Acá Tenemos Maquillaje Y bueno Como esta es nuestra Marquesa Nuestro tocador Pues aquí va Maquillaje Y obviamente Por cierto Me bañé Y no Me he peinado Porque Quería empezar 34 horas Rápido Así que voy a poner Esto por acá Como he dicho Ni me he cepillado Pero ya no voy a hacer cepillar Ok Eh Ay Tengo dos cremas Esta es la que tiene Esta no tiene Esta no tiene Esta sí tiene Eh Vamos Vamos a poner El maquillaje Por ahí Otra paleta Por acá Eh Mi ruborcito Por acá Mami Mía Ya casi pedo Mami Ay mi amor No te arrastres así Vente mi amor Ven Ay Cuidado Cuidado Vente 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 Ay nena Ay A menos Dame de comer Porque tengo Mucha hambre Ay mi amor Yo sé Solo termino esto Ya voy a terminar Mira Toma este libro Para mientras Y mira las imágenes Y después Más tarde Te voy a poner a pintar Ok Mira Ahí dice Cositas también Si quieres Probar a leer Toma Muy bien Ahí lo tenemos Súper bien Y bueno Cualquier cosa Necesitamos Más Aquí tenemos Y por aquí Tenemos El resto de las cositas Que son los Unos gotitos De esta hermosura Su biberón Que ya se lo vamos A ir a hacer Su petito Esto lo voy a poner Por acá Le traje esto Que era para poner Su comidita Pero No sé si vamos a ocuparlo Para algo Para algo Vamos a ver Tenemos acá Y les cuento Me tocó sacar Esto de la maleta Porque lo vamos a ocupar El día de hoy Así que Disculpas Me voy a meter acá Y Esos Carraciones Por acá Carrito de su muñeca La ropa la voy a poner acá Carrito de su muñeca Y sus Barbies Por acá Cositas húmedas Y vamos a agarrar Una Esta la voy a tener Acá En la mesita Porque es necesario Para todo Para limpiar Y eso Y bueno Vamos a limpiar La La estufa Bueno chicos Ya estamos Y ahora sigamos A A cocinar Briseida ¿Me quieres ayudar Mi amor? Ven Por fin Mi amor ¿Quieres ayudarnos A hacer los pancakes? Sí mami Ok Toma esto Y Los huevos ¿Dónde están los huevos? Ah Están arriba Voy a traerlos yo Ok Vas a aprender A cocinar Ok Mira Acá tenemos ¿Qué es esto? Un huevo Un huevo Un huevo Ajá Muy bien Lo que vas a hacer Es Vas a Abrirlo Que ya está roto Pero Muy bien Vamos a mezclar El huevo Mira como se parte Mira Uy A ver Ayúdame Ayúdame Ay mi amor Tranquila Yo lo hago ¿Qué vaya a quedar esto? No sé Como esto está mojado Voy a ponerlo acá Porque Está mojado Para que se seque Ok mi amor Echa el agua caliente Cuidado te quemas Uy muy bien Muy bien Mi amor Ya puedes echar Agua caliente Ok Briseida Ahora vamos A Echarle El polvito Toma Toma Agárralo bien Agárralo bien Muy bien Ahí Dale 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 Échalo Échalo Tú puedes Tú puedes Sí Yo puedo Ay yo que olete Mami tengo Ames Muy bien Tenemos que cepillarnos Para poder comer Primero Esto es de Briseida Tome su cepillito Y Muy bien Nos hemos cepillado Ok nena Te lo voy a echar En tu biberón Es el único biberón Que tengo Así que Si quieres otra vez Me dices Mira Mira como quedó Te voy a hacer Unos panquequisitos Bien chiquitillos Para ti Bueno Le vamos a echar Vanilla Al biberón De Briseida Y también A los pancakes Para que queden Muy ricos En lo que yo Hago a tus pancakes Te toma tu biberón Acá en esta silla Mira Ok Nunca he hecho Pancakes Como que ¿Está caliente esto? Sí, está caliente No sé por qué está caliente Nunca he hecho pancakes Chiquititos Así que lo voy a hacer Por primera vez No sé cómo nos va a salir esto Ok He visto que agarran La cuchara Y como que dejan caer Las gotitas Así Esto no me va a salir Nada lindo En el estómago No va a entrar lindo Tampoco Mamita Terminé Mi pacha Muy bien Mi amor Ahorita voy a dar tus pancakes Que eso estuvo Por amor de Dios Que es de lo más lento Muy bien Un poquito de mielita Ve mi amor Bájate de la silla Y come acá abajo Te voy a dar yo Si quieres más leche Avísame Yo te doy de la mía ¿Ok? A ver Toma Tampoco Tampoco Y bueno Aquí está el mío Briseida Casi se termina Todos sus pancakes Y el mío sigue ahí Muy bien Muy bien Muy bien Mi amor A ver mi amor En lo que yo como Usted se va Para su cuarto Un ratito ¿Ok? Mami tiene que comer Así que toma Tu teléfono Mira teléfono Un ratito Juega tus juegos ahí Mientras yo como ¿Ok? Después te voy a cambiar Mi amor ¿Ok? Ok mami Muy bien Me acabé todo el pancake Y leche si dejé Creo que la voy a dejar Para más tardecito Y tenemos donde Lavar los trastes Chicos Pero Tengo como pereza Ahorita Les voy a dejar aquí En la mesa Por ahora Porque yo quiero cambiar A Briseida ¿Verdad? Y ya es tarde Me demoré Como 10 horas Haciendo Esa Esa comida Son las 12 y 43 Se nos ha hecho Un poquito tarde Me dilaté Un poquito Cocinando No se los voy a negar Voy a buscar De ropa A Briseida Después de cambiarla Vamos a ir a Ordenar Todo el desastre Que hicimos El día de hoy Le voy a poner Este vestidito Creo que si tengo Diadema Para el vestido Si hay una Muy bien Le voy a poner Este vestidito Rojo Con Una diadema Roja Que creo que Esta está muy bien Me parece muy bien Estos ganchitos Ella no los sostiene Lo que es solo Heysel Así que No le podré Poner eso Pero vamos a ver Si hay alguna Otra cosita Acá Que le iría Mejor Ah y esta También le va Muy bien Se la voy a medir Con esas dos A ver Cómo le queda Oye mamá Que hermoso Semilla Ay Si mamá Ok He lavado todo Como pueden ver Y mi leche sigue ahí Y bueno Briseida está por acá Aún Y bueno Le voy a dar Sus carritos Y eso Para que juegue Toma mi amor Esto es mío Ahí está Ahora me voy a maquillar Yo chicos Porque tenemos Que vernos Fabulosos Ok Sus barbies Toma mi amor Mira Te voy a enseñar Pones tus barbies Acá Mira porque Es carro de familia Pequeña Me morí No tenemos Más juguetitos Acá Ok Ahí está Mira Ay Oh 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno chicos después de peinarme Me puse el pantalón y La Elena sigue aquí jugando Pero ya no es hora de jugar Ahorita vamos a aprender un poquito Porque es una niña grande y pues necesita como que ir aprendiendo Mamá me traes Las cositas de colores que tengo Allá adentro porfa Bueno mi mamá me ha traído estos cositas de colores Que es pues bueno yo Lo ocupo para que ella aprenda los colores Y pues cuando lo aprende Uno por ejemplo digamos azul ¿Verdad? Y aprende el otro Los engancha Entonces cada Cada vez que coge uno correcto Pues va enganchándolo Y también le traje este librito Para pues que Para yo leerle ¿no? Le leo De veces al día A menos trato así que sí Mi amor Hola Muy bien Vamos a hacer eso Acá tengo este libro Toma mi amor Ahí Escribe ahí Dar un marcador No sé si estos marcadores sirven Ah pero bueno hay un lápiz de color acá Y este chiquitillo Perfecto para ella ¿Qué te puedo poner? Es que ponme un Uno en rayitas Hazme rayitas Te voy a decir yo números Y tú me pones la cantidad ¿Va? Ok Ponme un Ponme un Uno Ya mami Ahí está Muy bien Mi amor Usted sí sabe A ver Ponme Cinco Cinco En rayitas A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Muy bien Mi amor Te voy a dar un dulce más tarde Porque estás haciendo muy bien Ok Ya Terminamos con eso No te vamos a A tupir con eso Cerremos el librito Va a ser una niña Muy inteligente Va a ser buena para la escuela A ver Ahora me vas a decir Los colores Va No se saben muchos colores Chicos Solo se saben algunos Va Vamos a empezar Con Este A ver ¿Qué color Es ese? Este Este es Este es Este es Un color Azul No mi amor Ese no es el azul Míralo bien Míralo bien Míralo bien ¿De qué color son azules Mi amor? Mojadas Ajá Muy bien ¿Y este qué color es entonces? Mojado Muy bien Ok Mira Ya te ganaste El primero Sí Así es mi amor Ok Bueno Vamos con O tragamos Al menos Unas cinco También ¿Verdad? Va ¿Qué color ¿Qué color es este? Este es el color amarillo Porque el sol Es amarillo Y yo me acuerdo Por el sol Muy bien Mi amor Usted Sí Sabe A ver Lo ponemos ahí Y luego vamos con Este otro color ¿Qué color es este? Este es color verde Porque 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 Actuales Acá es verde Entonces Tú me dijiste que Es verde Por la naturaleza Sí 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 Claro que sí Pero muy bien Muy bien Ok Lo ponemos acá ¿Y este? ¿Qué color es? Ay Noche Mami Noche No lo he Nunca me has dicho ¿Qué color es? Este es color Como verde También Mi amor Es verde Es que mira Hay diferentes clases De verde Está este Y está pues este Y hay otro Más todavía Hay como Hay como cinco clases De verde ¿Va? Este es verde también ¿Y este? ¿Qué color es? Este es color naranja Porque A mí me gusta mucho Comer naranjas Ajá Es anaranjado Ay Tengo mucho Ame Mami ¿Quieres unos snacks Aquellos que te gustan Ricos De esas chicharras? Sí mami Dame esas chicharras Dame Dame Echa chicharras Ok Vamos a leer esto Y te las doy ¿Vale? Va Dice Esto está en inglés Dice Clyde Ni puedo leer inglés Y yo ya estoy leyendo Leca Bueno No importa Clyde Como se pronuncia Esto Mira Levantó A todos En el En el farm ¿Cómo se dice? En la granja En la granja ¿Qué es esto mi amor? ¿Qué es esto? Es una gallina No Este es un gallo Es un Gallo ¿Qué es esto? Y yo ya estoy leyendo 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 Imagínate Mira Mirá Lame la parte hermita A veces hay un pequeño pequeño Que tenés ahí Ah No 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 De no No Si 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 que quieres tu comida, ahorita no quieres mejor como que tomar una siesta mami yo comía mami ay ok pues es que yo tengo sueño vamos por esa comida y bueno vamos a echar el aceite tenemos que esperar una eternidad para que esto se caliente porque es de lo más lento bueno ya está el aceite ahí les dije a mamá que me volviera a traer el aceite porque lo necesitaba así que esperemos que se caliente para echar las chicharras muy bien aquí están las chicharras ya y el aceite que me sobró lo voy a poner para este lado no voy a hacer algún pase y se queme y tire la la fridera muy bien ya saben a la bebé te gusta con mayonesa y con salsa así que le vamos a estar echando ya está ya miren ay dios mío niña esta va vamos a no he hecho uy creo que esta me pase lo voy a ir está duro está duro creo que está ahí está ahí hasta ahí está bien vamos a quitar el tenedor vamos a probar uno aquí está aquí está las chicharras que tanto querías traje una servilleta por si te embarras a ver siéntate te ayudo mmm delicísimo mmm muy delicísimo ok mi amor si tú terminaste eso yo me voy a sentar allá y te voy a ver y pues voy a ver para el cielo también ok no que tú terminas eso y termino de comer miren ahí está acostadita bueno está dormida ahorita no sé qué hacer el pintelabio se me está quitando ya ya me voy a echar de vuelta estoy pensando en doblar la ropa que tengo en esa silla muy bien terminé de arreglar la ropa y tengo sueño así que voy a levantar ay briseida pesa son como las tres y media cuatro de la tarde por ahí ok tomamos una siesta mmm sigo despierto ya vamos a dormir briseida mi amor despierta mira que nos trajo la abuelita para distraernos despierta mi amor despierta ay mi amor ay con que la dormida se estaba haciendo verdad a ver venga mira que nos trajo venga a ver que nos trajo venga a ver mire mire que nos trajo nos trajo témpera para pintar podemos pintar una piedra chicos son las cinco y media y la desperté o algo así y pues vamos a poner a pintar con témpera hay una piedra por aquí que está sucia pero tenemos agua así que la vamos a lavar vamos a lavarla no sé cómo lavarla lo meto así sí la voy a metérsela así para que Briseida pinte su piedra está grande ok y vamos a secarla o algo así con una servilleta toma Briseida ay me va a caer tengo que ir a empezar a hacer cena no me quiero acostar tan tarde bueno chicos empezaré a hacer cena antes que entre la noche al cien creo que estaré comiendo unos 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 chicken nuggets unas alitas unas pechaguitas de pollo no tengo mucha hambre porque le estaba ahí quitando un poquito a la niña las chicharras que no se las comió y no lavaba el plato así que ajá apenas se mira pero solo eché dos porque como dije no tengo mucha hambre y la bebé solo va a tomar biberón para su cena y ya están bueno echaré mis pechaguitas en este mismo plato porque tiene salsa y pues ahí puede untar lo que tiene para no desperdiciar nata bueno me he puesto mis pijamas y lista para dormir chicharras 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 Briseira mi amor Ya deja de travesar Ahí vente Tienes que cenar Tengo que poner tu pijama Bueno chicos disculpen la luz aquí No es la mejor ok Bueno Voy a ponerle su pijama Esto Lo que tenemos de pijamas Véanlo ahí Bueno mi amor A dormir porque Ustedes han estado durmiendo tarde últimamente Así que Y ahí va a estar Mientras ok Acá está mi amor Toma Bueno chicos Me voy a cepillar Mi mamá me trajo otro cepillo Porque el perrito Este Jugó los otros dos cepillos Así que Ay Dios mío Entonces me tengo que cepillar con este Ay no se enfoca Está muy oscuro Chicos está oscurísimo Pero vamos a cepillarnos Ya me se viven Oigan Y si se van a preguntar por mi pintalabio Me lo he repasado ok Ok Me voy a tocar Dormir en el puro piso Y taparme con esta sabana Porque No tengo de otra Y Si Está desordenado ahí De todos modos Ya te recuerdo Vamos a Dormir Son como las Mami ¿Qué horas son? La 10 De la noche Va Y Mi mamá se duerme tarde Yo quedé Así que Sí Bueno Briseira No se ha dormido Sigue acá despierta Habiendo Habiendo No sé Nada Porque ni siquiera Se ve Nada Moré Mami Apágame la luz Porfa Porque es que Briseira No se duerme Por la luz Ay Me quedó Me quedó oscuro Ok Puse El flash Y Qué miedo Dormir aquí Oigan Lo bueno es que Hay tapio Qué hermosas Mis manos Ay mentira Mi amor Tienes que dormirte Tesoro Ay no Estos pisos Están Están duros No tengo jabón Para lavarme La cara Tienes que mormir Así Respeten los hieles Buenas Buenas Hoy amanecimos Con pereza Esta luz Me está molestando La vista Y Por acá está La bebé A ver Briseira Ahí está La bebé No me quiero Levantar No me quiero Levantar 8.37 La mañana Mi amor Qué guapa Amaneció Qué belleza Amane Qué amosura Vamos a Desayunar Pancakes Otra vez Porque No tenemos Nada más Que desayunar Y lo otro No te gusta A ti Porque no te gusta La sardina Y café Pues tampoco O quieres Alitas No mami Pancakes Que mi chica Ya me encantaba Mucho Amane otra vez Amé Y nada más Que no te voy a dar Leche de desayuno Lo que te voy a dar Jugo Ok Ok mami Perfecto Yata Americano Azu Aus aquí tienes mi amor, toma tu juguito toma mi amor, toma, pruébalo, está riquísimo es de mango bueno, me voy a echar crema Nivea para que mi cara esté rica saludable, no sé pero me voy a echar esto, es bueno vamos a hacer unos pancakes para su Heiri porque ya que ella no puede cocinar allá en el corredor porque se fue la luz nos va a tocar hacerlos aquí en estufa de gas para que ella pueda desayunar bueno, ya estoy preparando los pancakes para llevárselos a su Heiri espero les gusten eran deliciosos mami, ya casi está sí, aquí te traje tu pancake que rico últimamente se me han tojado mucho los pancakes con mucha miel bueno, a Briseida le voy a dar de mi pancake ya después cuando terminemos el 24 horas tal vez algo más de comer quieres pancake, ¿verdad mi amor? porque es lo único que tenemos es como que te gusta a ti uno para mí y el otro para ti que rico toma mira, te voy a dar donde tiene mielita chicos, no sé si mencioné pero no anda ropa porque me dijo que tenía muchísimo calor porque acá en Guatemala hace mucho calor así que sí mmm que delicia voy a terminar de comer y ahorita regreso con ustedes a ver un dulcito un minuto más ya son las 10 y bueno chicos esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado este video cumplimos el reto y bueno si les gustan las 24 horas ya saben déjenmelo en los comentarios si es que los comentarios están activados y o me lo pueden demostrar con un like y pues sí nos vemos en la próxima y no te olvides de seguirme en mis redes sociales que te van a dar tanta información y adiós bye y